El día 27 ahora de julio competimos en la ciudad de Salta y el día 17 tenemos el regional acá en la ciudad de San Pedro que se va a jugar en agosto, el 17 de agosto, donde vienen equipos de las cuatro provincias del NOA, de Tucumán, Salta y Santiago del Estero junto a la nuestra. Claro, ¿quiénes van a participar justamente en el próximo que es en la provincia de Salta, en el primero? En el primero, el día 27, bueno, tenemos equipo que es Católica, tenemos equipo de Vallistos, tenemos la UNSA, sí, bueno, y la posibilidad que vengan los equipos del norte de Salta, Senta y de Pichanal, bueno, junto a nosotros acá al Universitario 23 de agosto, bueno, el equipo de la UNJU y el equipo que está en San Pedro, que es San José. Ha evolucionado bastante el rugby femenino, por lo menos en el club universitario, ¿ha crecido? Sí, sí, a diferencia del año anterior que, bueno, nos costó agarrar toda la transición, estuvo bárbaro, este año la verdad que lo encaramos de otra manera, ya una base un poquito más sólida, se ha sumado, todo el tiempo se nos están sumando nuevas jugadoras, y bueno, y señoritas que quieren probar rugby, intentar algo diferente, van a encontrar un grupo en el cual tiene una muy buena contención, y bueno, las que se animen a hacer algo distinto, salir de lo común, nosotros estamos entrenando, por lo general lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, esta semana de vacaciones aprovechamos la gentileza del RIM 20 que podemos entrenar ahora a las 2 de la tarde, esta semana, y es muy probable que la semana que viene también, bueno, todo para encarar la competencia esta que se viene el día 17. ¿Y el promedio de edad de las chicas? Y bueno, mira, nosotros tenemos chicas desde 14 años hasta los 38, o sea que la mayoría de las jugadoras que vinieron se sumaron este año, muchas han comenzado con la parte física, con una buena pretemporada, y resulta que, bueno, les terminó gustando el deporte, les gustó el grupo, y bueno, nada, siguen practicando, siguen entrenando y se siguen sumando. ¡Gracias!